Mira, oye, se la están mamando con estos doblajes, mira. Ahí ya sacó Ben 69, el Chaketrix, doblaje, bebé. Se la están mamando. Ah, mira. Aparte, Dios, te pasa. Disculpe, señor. ¿Sabes qué? Estás despedido. Juro más que Kriller, sí. Todos pasaron, muchas felicidades. Vayan a sus vacaciones del verano, nos vemos luego. Dios mío, cómo me gustaría detener el tiempo y hacerle un buen... Pero ponele fuerza, hijoputa, ponele fuerza. Ponele fuerza. Si le vas a hacer un buen... A la profesora, ven y haz así, con fuerza, con énfasis, con ganas. De, fua, cómo quiero ir y hacerle un buen... A la profesora. Fua, hasta se me salió... Se me salió todo. Se me vino con potencia, ¿eh? Pero es eso, ¿eh? Hacelo duro, con fuerza, un buen... Ahí, como que si te fuera a salir a la cabeza. La maestra de esas nachotas tan deliciosas que tiene. Ven, espera tantito. Ponele voluntad, sí. ¿Por qué el último examen de matemáticas en el cual te puse cuál es la raíz cuadrada de 10? Me colocaste hacerle la... A la maestra. ¿En serio crees que esto es muy gracioso, ven? Pues aún leyendo mis respuestas, usted me pasó el examen. Así que debo deducir que quiere algo de acción conmigo, ¿verdad, maestra? Te lo pasé por... Que tu madre pagó un buen fajo de dinero para que no rasparas la clase. Ah, mira. Igual que la mía con el profesor de química y el de física. No, hay al de matemática. Los únicos profesores que yo les pagaba para que me aprobaran la clase... La materia era al de química, física y matemática. Solo a ellos les pagaba, ¿eh? Porque en todas las demás clases me iba bien. Pero en química, física y matemática no, ¿eh? No, no, no. Y tú aceptaste el dinero como una... Así que cállate, ¿qué onda, abuelo? Me acaban de banear de la escuela. Hola, tonto limbo. Voy a pasar las vacaciones contigo. Es bien aburrida. Así que no quiero que vayas a estar pensando... A poco se podía pagar, claro. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que los profesores tampoco te decían... No, usted paga. No, no, no. Era el vago del salón que te decía... Que te decía... O sea, que te decía tipo... Un vago del salón, o sea... Todo comenzó con el vago del salón diciendo... Che, y si hacemos una recolecta para comprarle... Algo al profe que nos apruebe. A lo cual... Yo... Fui con el profesor... Y de vez de decirle eso, le dije... Che, profe... Mira que saqué un 5. No hay alguna forma, un trabajito, algo... Que... Que pude hacer para ganarme los dos puntitos. O sea... Aquí entrenó. O sea, solo usted y yo aquí entrenó. Nada de los demás compañeros. Que no metamos a nadie más. No, no. Así. ¿Hay algo aquí que pueda hacer? Un trabajito... Una exposición... Una exposición... Algo... Que podamos hacer aquí... Para yo ganarme esos dos puntitos y aprobar con el mínimo. Así comienza la porno. No, no. Pero el profesor dice... Me dijo así... Mira... No le digas a los demás compañeros... Pero tú ve... Eh... Ve... Haz esta... Haz esta hoja de ejercicios... Ve... Tráeme la carpeta... Mañana... Con los ejercicios resueltos... Y si adentro de la carpeta... Vos te olvidás... Así... Vos tenías dinero en la mesa... Y por equivocación lo guardaste aquí... Y... Y tú me entregas esa carpeta con el dinero adentro... Sin vos saber... Y sin yo saber que había dinero... Pues yo revisaré tu trabajo en casa... Y... Y... Dependiendo de cuánto haya... Cuántos ejercicios hayas respondido... Te apruebo... Te apruebo... Te apruebo... Digamos que te voy a dar... Unos 40 ejercicios... Tú tendrás que resolver... Y traerme esos 40 ejercicios... Resueltos... Y ya está... Y ya está... Bueno... Tendrías dinero por... Por cada piropo que... Que te... Sabes... Ah bueno... Ahí estamos hablando el mismo idioma... Sí... Así eran... Así eran los profesores... Y la profesora del lenguaje... Como era una gorda... La gorda... Esa gorda me tenía... Me tenía... Entre ceja y ceja... O sea... Me tenía aquí, eh... Del odio... O sea... A veces no hacía nadie... Decía... Roxas... Pero yo qué estoy haciendo... Estoy callado... No estoy haciendo nada... O sea... No estoy haciendo nada en su clase... Pero... Estoy callado... No estoy haciendo nada... O sea... El que está hablando es al lado... A mí qué... Pero... Pero la gorda... Le llevaba una cajita de bombones... De los caros... De los caros... Ay... A ver... Vamos a ver... Pues fíjate tú... Que hice un mal cálculo... Mira, ve... Aquí está... Esto de aquí, ve... Ay, sí... Había hecho un mal cálculo... Entonces sí, aprobaste... Nada norteña... Mi querido nieto Ben... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Sí, tu maestra me envió un WhatsApp... Y dijo que estabas permabaneado de la escuela... Y que más nunca ibas a estudiar ahí... Me recuerdas a mí cuando estaba pequeño... Con la pequeña diferencia... De que yo terminaba en la cárcel... Nah, bueno... Pensé que solo teníamos nosotros... No te iba a venir esta cosa... Ay, al abuelo... Si vieras unas fotos mías... Como la cara de Goku... De la portada de Zenón... ¿El traje de baño? ¿No dijeras eso, verdad? Oye, qué carajos... ¿Qué? Si vieras unas fotos mías... ¿Ese traje de baño? No dijeras eso, verdad... ¿Qué carajos? Deja de ser norteña... Cállate que el que comenzó viéndome... De esa manera tan provocativa eres tú... Chicos, cálmense... Vamos a tener unas vacaciones... Bien alegres y contentas... No quiero que anden peleando a cada rato... Por cierto, si me quedo durmiendo al volante... Despiérteme... Porque podemos chocar e irnos con San Pedro... Bueno chicos, bienvenido al campamento... Vamos a simular un campamento de supervivencia... Ahora tienen que comerse los gusanos... Después de comer los gusanos... Vamos a comer popó de ballena... Bueno, el abuelo está... A Quito... Nos quiere hacer comer gusanos... Y luego popó de ballena... Creo que fue mala idea... Venir a pasar unas vacaciones con él... Señor, estamos a punto de atrapar el chaquetrex... Nos vamos a volver multimillonarios... Y lo vendemos por Amazon... Jaime... Deja de gritarme... Porque te voy a despedir... Como Alfonso... Ya te escuché... Fuá... A todo esto... Qué gay... El Vigas del universo de Chaquetrex... Porque el cabrón debe crear su propio ejército... Cogiéndose a los alienígenas... Vigas dice... No... Yo quiero a los alienígenas para copiarlos... Y así crear un ejército combinando su ADN... Sin cogérmelas... Solo agarrando su ADN... Para crear... Mis propios seres... Bio... Bio... Bio creados... Bio ingeniería... Y todo eso... Qué gay, ¿no? Y bájale la velocidad... Porque me voy a espelucar... Mira que vengo saliendo de la peluquería... A ver, chicos... Sé que están muy concentrados... Revisando WhatsApp y Facebook... Pero, ¿qué les parece si hacemos un juego de búsqueda, no? Vamos, ven, anímate... Si consigues algo interesante en el bosque... Yo mismo te pago, ¿eh? Sí, está bien... Así me alejo de la mocosa esta... Sí, sé que en el fondo estás enamorado de tu prima... La sonrisa del abuelo... Oh, por Dios... Ojalá me aparecieran las actrices del YouTube amarillo, carajo... Oh, una estrella fugaz... Con calor a 40 grados el viernes... Pobre Megumi... Deseo tener algo con que jalármelo... No, 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 no... Eso sería muy egoísta... Ah... Deseo... Para una Play 5 chipeada... Y que me la traiga la mía cantifla... Y la lana Rose... Se vuelven mis mejores amigas... Y cuando yo esté jugando... Se calienten y vengan a... Che, mucha porno, ¿eh? Mucha porno... Mucha porno, ¿eh? ¡Sala madre! Y esto que cayó aquí... ¿Qué demonio es? Espero que sea algo muy útil... Porque si no, lo voy a vender por internet... Para sacar un dinerito... ¡Sala madre! Este color verde se ve muy épico... Bueno, espero que no me vaya a pasar nada malo... Si me llega a dar un infarto... Le van a echar la culpa al abuelo... Por mala supervisión... ¡Yo! ¡Dios mío! ¡Se me puso en la mano! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Qué carajo? ¡Chale! Ven, lleva mucho tiempo en el bosque... Espero que no le pase nada... Bueno, si le llega a pasar algo... No fue mi culpa... Le dices a la mamá de Ben... Que se fue corriendo al bosque... Y yo le dije que no... Ok, abuelito... Está bien... Como tú digas... ¿Qué pasará si pulso este botón? Pongámoslo a prueba... ¡Ay, Diosito! Espero no volverme peruano... ¡Ahí voy! Ah, mira tú... Como lo hiciste rey... ¿Digo qué? No, espérate... Lo hiciste rey... Pero no, es mexicano, ¿no? Bueno, sé que vive en México... ¡Ay, qué demonios me pasó! ¡Estoy que ardo literalmente! Bueno, por lo... ¡Chac, qué estafa! ¿Cómo? ¿Y el Chacetrix? ¿Qué estafa? Se transformó en el alien... ¿No se tenía que convertir en el alien? ¡Chac, qué estafa! Me siento estafado al ver este doblaje... Al menos no me transformé en peruano... Que es lo que importa... ¡Ay, por Dios! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Bueno, no me estoy quemando... Solo estoy muy caliente... Eso me pasa por pedir deseos... Pensando en la mierda antiflas... Pero no me arrepiento... Si te chaqueteas... Pierdes versión youtuber naranja... 100% real... ¡De nada! ¡Ay, demonios! ¡No me di cuenta! ¡Chay, carajos! ¡El abuelo me va a regañar! Y lo peor es que no puede echarle la culpa a Wayne... Porque literalmente estoy en... Literalmente lleva solo 20 minutos en el bosque... Y ya lo incendió Wayne... ¡Jajajaja! 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 ¡Hola! ¡Muchas gracias por el follow! Goku, el más pasado se unió a la... ¡Muchas gracias por el follow! El perrito te hace peruano según su lore... ¡No! Yo soy ecuatoriano... Mi moneda sí vale algo... Oye, lo curioso... Lo curioso es que yo literalmente... Yo cuando estoy en el bosque... O he ido al bosque... Lo curioso es que... Yo literalmente trato a veces de incendiar un fuego... O sea, a veces agarro ahí la hierba seca... Unos palos secos... Y trato de prenderle fuego ahí en el bosque... Y yo como que... O sea, y yo como que... ¡Che! Y si realmente prendo fuego... ¿Cómo voy a apagar toda esta mierda? Si literalmente... Todo en este bosque... Todas las hojas que están caídas en el suelo... Son hierbas secas... O hojas secas... Por lo cual el fuego se puede propagar... ¡Muah! Literal, ¿eh? Argentino... Y mi moneda no vale nada... ¡Ah! Exacto... Lo curioso es que te haces una paja en el bosque... Y hola... Y... ¡Hola, Goku! Chale... Le di a pausar al... A la grabación, ¿eh? ¡Qué pendejo! Bueno, no pasa nada... No pasa nada... Creo que vamos a tener que llevar a tu primo a la cárcel... ¡Guau, Ben! ¡Ese eres tú! ¡Oye! ¡Hace calor aquí! ¡Che, guacha! ¡Déjame de mirar el paquete! ¡Déjame de mirarme el paquete, guacha! ¡Déjame de mirarme la poronga! ¡Oh, soy yo! La primera vez que llevo a uno de tu directo... ¡Así me gusta, Jacob! ¡Ayúdame a solucionar esto! Que te viene un animal salvaje... Y... Te arrancas... La pija... Porque presiento que el abuelo... Me va a llevar a la cárcel... O peor aún... Me va a llevar a un internado... Con gente LGBT... Ok, Ben, explícame... Te mando al bosque a buscar algo... Y te terminas transformando... En un extraterrestre de fuego... Más caliente... Que una morrita... Sin supervisión de sus padres... Lo siento, abuelo... Me hackearon... Bueno, fue sin querer queriendo... Bueno, el fuego está muy fuerte... Y no podemos detenerlo... Vamos a llamar a las autoridades... Y vamos a echarle la culpa... A unos peruanos... Que también estaban acampando por aquí... ¿Ya oyeron? La culpa siempre son de los peruanos... Roban tierra... Roban comida... Invaden otros países... Y que para buscar... Mejor ambiente laboral... Y de vida... Pinches peruanos... Lo arruinan todo... Cerca... Así que vamos rapidito... ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Echemos de la culpa! Son como los venezolanos... También están invadidos a todos... El problema es que ellos no son una amenaza... Porque simplemente lo dejamos en la calle... Que venden arepas y listo... Eh... Hablando de pijas en el bosque... Me encontré un resumen de un manga... De un chico que... Se tira a un árbol... Y que... Ese es el ser más fuerte del multiverso... Tipo... Árbol de... Ja... Draxil... Ah... Mira tú... Digo... Ah, sí, está bien... Vámonos, abuelo... Tienes razón... Oye, no es gracioso... No es mi culpa que se incendiar el bosque... Además, me acabo de dar cuenta... Que esto tiene como... 10 aliens... Pero... Mi nombre va a ser... Ben69... Por cierto, no le vayas a decir a mi mamá... A veces 69, vale... No quiero que me vaya a llevar el gobierno... Y me encierren en un cuartito... Aún no sé cómo controlar los poderes... Pero con el tiempo voy a aprender... Mira, se volvió a activar... Ok, el del fuego... Esta mamada no sé qué... Es una cucaracha... Tienes que tener mucho cuidado... Porque si hay un alien... Que te vuelve gay... Todo se acaba... Ah... Ah... Baby, te transformas en un perro con raro... Eso quiere decir... Que si te transformas en un alien diferente... Cada vez... Tu pilín... También... Ay, Dios, no... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hacemos? ¿Tiene algún talento oculto... Este alien en el que acaba de transformarte? Bueno, tal parece... Qué buena risa... ¿Qué no? En fin... ¿Puedes intentar mostrarme tu pe... Buah, pero... Che, pero si es Ben 69... ¿Por qué Gwen está tan caliente? Muy buenas, gorditos... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia de... ¡Puera, se puta! O sea... Pero... Pero si... O sea... Buah... O sea... Si Ben es el... Ben se mantiene medio controlado ahí... No quiero saber qué hubiera sido... Si Gwen encontraba el Ognitrice... Buah, pero es que esa mujer anda ahí... Con la pija... Bueno, con la... Con la concha ahí... Eh... Tan caliente, anda mojada... Esa mujer acá... A ver... Es la 24-7... Pero... No sé, hermano, literal... No sé... Solo sé que... Que Gwen anda como... Como que quieren que le den unos buenos... Unos buenos becerros... ¡Gracias! ¡W близ los ojos! Oñal del usuario... ¡Gracias!